Este es una orca, una orca asesina, no sabemos lo que queda. Una orca asesina, esta orca se quiere ir. Esta orca se quiere ir al polo sur. Pero está muy lejos, pero para ella no es problema. Parece que quiere comerse un buen pingüino. Esta orca ha matado una medusa. Esta orca se quiere ir al polo sur el polo sur el polo sur el polo. Esta orca no aguantó el peso y la orca murió, solo queda el hijo y la madre. La orca mayor ha muerto. No aguantó el polo sur el polo sur el polo sur el polo. No aguantó el polo sur el polo sur el polo sur el polo. No aguantó el polo sur 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 el polo. No aguantó el polo sur 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 el polo. Gracias por ver el video.